Nuestra familia de avispas, negra, con una chispa de dibujo blanco en la punta de sus alas, amanecen trabajando y produciendo la materia prima para su casa. Ahora, estas avispas, prácticamente podríamos decir que son unas avispas que han llegado hace tiempo a nuestro hogar. Y son miembros de nuestra familia. Yo siempre estoy pendiente de qué está sucediendo en su mundo. Y ellas, cuando nosotros no estamos aquí, en nuestro hogar, estas avispas son las que están en él. Y así, con esta ayuda natural, vamos cada día prosperando, investigando y construyendo nuestro futuro. Y así, con esta ayuda natural, se ve como indecisa, como que no encuentra buen material para la construcción que persiste en este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!